Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mire, le llamo de aquí del complejo de la Policía Nacional. Soy el sargento a Nitrógeno. Le llamo por el tema de unos robos de unas llantas. Sí. Le han sustraído lo que son las ruedas y las llantas del vehículo. Así es. Esto lo digo porque tenemos aquí detenido a Ednilson Rodríguez. Bueno, ni idea. Ni idea. ¿Qué sabe de todo el tema este de la sustracción de las llantas? Pues, a ver, la primera vez fueron unas llantas. Sí. Luego, tres meses más tarde o cuatro meses más tarde, fueron las cuatro llantas de otro coche que tenemos. Y en agosto fue la última vez. También cuatro llantas del mismo coche. No, lo vengo a decir porque la persona esta que tenemos detenido, bueno, está detenido él y hay tres personas que están ahora en busca y captura. Sí. Entonces, esta persona dice que él había pactado con la persona lo que es el robo de las llantas. Me parece increíble. Que me parece inaudito. ¿Cómo? Que me parece inaudito. O sea, que yo me había perjudicado tres veces. Que me han quitado las ruedas. Una, sobre el vehículo del trabajo. O sea, con la vergüenza que supone venir aquí a la oficina y decir que me han quitado las ruedas. Dos, sobre el mío propio. Con el prejuicio que conllevaba la posible prima de incremento en el seguro, si es que me querían renovar. Claro, ese es el problema. Es que es palabra contra la mía. ¿Cómo demuestro yo que no lo he hecho? Ese es el problema. Es que normalmente los problemas que nos encontramos en los juzgados es este. Que usted como demuestra que no ha pactado esto con él. Díganme que necesitan y me presto a ello. Vamos, ya le digo que no es así. ¿Usted reconocería a la persona? Sí, sí. Yo no he pactado nada con nadie. Yo no sé quién es. Yo no tengo ni idea. ¿Se atrevería a citarse con él aquí cara a cara para que le dijera que habló con usted él? No tengo ningún problema. Lo que pasa es que tampoco me quiero mezclar con ningún delincuente. O sea, no tengo necesidad de entrevistarme con nadie. Esto es lo que normalmente pasa. Que la gente tiene miedo y luego, pues, claro, son delincuentes muy buscados. Entonces, sí. Yo por cuatro ruedas de mierda, con perdón, qué necesidad tengo de que me ponga cara un tipo que a los tres días va a estar en la calle. Y que además va a saber contigo. Pero entonces no quiere usted enfrentarse a él. Pues a ver, usted póngase en mi posición. Si usted no accede a esto, lógicamente, ¿qué va a hacer? O sea, ¿asumir la culpa en el juzgado? Pues no, evidentemente no. Yo no voy a asumir un delito que no he cometido. Tampoco me parece justo que ahora, un año o 18 meses más tarde, tenga yo este problema. Pero bueno, que si tengo que ir a lo que sea, voy, ya le he dicho, que no tengo ningún inconveniente. Vale, perfecto. Dígame dónde se encuentra ahora mismo, que le voy a enviar una patrulla. Al trabajo, no, al trabajo no me envío una patrulla. ¿Qué problema tiene usted en que le enviemos una patrulla? Primero, a la una y media tengo que ir a recoger a una persona al aeropuerto. Bien, la facilidad de lo que es de la colaboración. Lo dejo aquí reforzado. A ver, señor, tengo que ir a recoger a mi jefe al aeropuerto que llega a la una y media. A ver, señor, vamos a ver. ¿Es que quiere hablarlo por teléfono para no tener que enfrentarse con él y yo grabo la llamada? No, 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 nos vamos a poner cara. No, pues te voy a pasar con él y así le pones cara a él. No, que no, que no, que le estoy diciendo que no. Que sí, que sí, que le paso con él. ¡No, hombre, no! ¡Alvarito! ¿Qué me haces de esta cu***** o qué? ¿Qué me haces de esta cu*****? Pero sí, pero te ha pasado un huevo. ¡Alvarito! ¡Alvarito! Ha colgado, tío. Alvarito se ha mosqueado. Ha 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 Gracias.